¡Buenos días! Jueves 27 de octubre de 2022. Mañana el censo tendrá fecha. Con el sexto día de paro indefinido en marcha y con pérdidas económicas que rozan los 200 millones de dólares, hasta el final de la tarde de este miércoles, las tres cabezas del Comité Promotor de la Medida de Fuerza continuaban dilucidando. Se acudirían al encuentro plurinacional por un censo con consenso, que se realizará mañana en Cochabamba, convocado por el presidente Luis Arce. En contrapartida, la gran mayoría de los otros gobernadores, alcaldes de capitales, más el alto, rectores de universidades y autoridades regionales, confirmaron su participación en la cita. El vocero presidencial Jorge Richter adelantó que serán alrededor de 400 las personas que acudirán al encuentro, que todas ellas tendrán derecho a voz y que de ese consenso deberá emerger una decisión sobre la fecha del censo, que será de carácter nacional y no sólo respondiendo al interés de una región, de un departamento o de una autoridad. Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que la fecha del censo está abierta y que será definida mediante un trabajo netamente técnico, que se cerrará en el encuentro de este viernes en Cochabamba. Deshojando la margarita, esta vez los medios afines al paro indefinido no lograron disimular las posturas contrarias de quienes lo convocaron y ahora deben decidir si van a continuar con el libreto que ellos elaboraron y luego validaron en un cabildo, o se acudirán al encuentro de Cochabamba en el que Luis Fernando Camacho y Vicente Cuellar serán simplemente dos autoridades más en medio de otras decenas que acudirán a la cita. Lo primero que se oyó tras quedar desahuciada una reunión previa del Comité Proparo con el presidente Arce fue la palabra del gobernador Camacho. Claro que vamos a asistir, vamos a ir a todos los puntos de diálogo que haya que ir, siempre sobre la base del mandato del cabildo que es censo en 2023, dijo el gobernador cruceño. Al sí de Camacho siguió el desmarque del cívico Rómulo Calvo. Esta reunión no sé qué frutos pueda dar a la población, vamos a evaluar. No creemos que sea ideal, dijo el cívico, asegurando no haber escuchado los dichos de Camacho sobre su participación en la cita de Cochabamba, suponiendo que podría tratarse de una afirmación de tipo personal del gobernador. Y el tercer actor, el rector universitario Vicente Cuellar, penduló entre un no, un sí y al final un tal vez. Si a mí me piden una opinión personal, digo que deberíamos asistir, dijo primero Cuellar. Horas más tarde dijo que la convocatoria del viernes es una reunión política con los técnicos del INE, que ya se aplazaron y no hicieron bien su trabajo. Si nos sentamos las bases antes de entrar a la reunión va a funcionar el rodillo, los aspectos técnicos quedarán de lado, aseguró el rector Cuellar. Pero horas después dijo que hay que ser disciplinados y tomar una decisión colectiva. En todo caso, el vicerrector Reynero Vargas reveló que tras recibir la invitación del gobierno para el encuentro de mañana en Cochabamba, inmediatamente confirmaron la participación del rector Vicente Cuellar. Paro con acatamiento parcial. La quinta jornada del paro indefinido, cuya principal fuerza se siente en la ciudad de Santa Cruz, dejó en evidencia que hay sectores en los que la medida de fuerza simplemente no se cumple. Es el caso del parque industrial, donde la actividad se desarrolla con normalidad, excepto para los trabajadores de las empresas, quienes debieron llegar a su fuente laboral usando bicicletas, motos o caminando. En varias zonas de la ciudad se observó que el tráfico vehicular y el movimiento comercial fue igual o mayor al de la jornada de reabastecimiento cumplida el martes. Varias arterias volvieron a lucir bloqueadas, solamente con troncos, ramas, llantas y cuerdas, mientras que en menor medida se observó puntos de bloqueo con personas que controlen el paso, situación que sí se notó en varias rotondas o algunas escaramuzas entre vecinos que bloqueaban y otros que pretendían pasar, pero hasta el final de la tarde no hubo ningún incidente de gravedad. Luz amarilla por el diésel. Los productores agropecuarios de Santa Cruz manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que pueda presentarse en las próximas horas una escasez de gasolina y diésel, solicitando a YPFB que garantice la provisión normal de esos insumos imprescindibles para dar continuidad a sus faenas productivas. El presidente de la petrolera, Armin Dorgatén, dijo que se tuvo un diálogo con este sector y se les garantizó la provisión de combustibles, revelando que coincidieron en que la mejor forma de asegurar el abastecimiento es levantando todos los bloqueos que hay en el departamento de Santa Cruz. Un reporte de la ANH dio cuenta de que hay alrededor de 180 camiones cisternas cargados con combustible que se encuentran detenidos en la carretera Santa Cruz por culpa de los bloqueos. Como territorio ocupado, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, a través de su ejecutivo Edgar Salazar, aseguró que la restricción para el aprovisionamiento de alimentos en mercados ordenada por el Comité Pro Santa Cruz, es una práctica inhumana propia de territorios ocupados. Salazar indicó que luego de que el cívico Romulo Calvo anunciara que recién se reunirán para definir si el jueves se permitirá el reabastecimiento de alimentos, la población se agolpó en mercados comprando lo que les permitió su golpeada economía, pagando precios más elevados y sufriendo para colmo la prohibición de utilizar motorizados para llegar hasta los centros de abasto. Se comunicó al final del día que se autorizará el reabastecimiento el jueves y el sábado próximo. El cerco avanza lento. Vencido el término anunciado por las organizaciones sociales de Santa Cruz para que los promotores del paro indefinido vuelvan a la mesa de diálogo con el gobierno, la acción de cercar la ciudad de Santa Cruz se concretó por ahora en tres puntos, el kilómetro 19 de la carretera La Guardia y el kilómetro 28 de la carretera Cotoca, que fueron cortados desde ayer, y la vía a Puerto Pailas que conecta Santa Cruz con la chiquitanía El Beni y una frontera con Brasil, que fue bloqueada desde este miércoles. Otros sectores de transportistas y campesinos se organizaban hasta entrada a la noche para seguir ampliando el cerco hacia otras rutas. Al respecto, el gobernador Luis Fernando Camacho ironizó agradeciendo a los promotores del cerco por ayudarles a bloquear el departamento. Unos que sí, otros que no. Anunciada marcha de la Asamblea de la Paseñidad promovida por el alcalde Iván Arias, que salió a las calles a pedir que el censo se haga en 2023, se cruzó en inmediaciones de la Plaza San Francisco con otro grupo de personas que rechazan dicha posibilidad y apuestan por el censo en 2024. Ciudadanos que fueron identificados como autoconvocados del MAS, Un intercambio de gritos e insultos entre ambos grupos derivó en agresiones mutuas con piedras, palos y petardos que dejaron como saldo a algunos heridos por golpes de piedra. El alcalde Iván Arias, que por la mañana había estado en Santa Cruz visitando el domicilio del cívico Rómulo Calvo, definió como hordas de orcos a quienes protagonizaron el intercambio de agresiones con algunos de los marchistas. Amigos, son los amigos. Con Arturo Murillo preso y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, este miércoles reapareció otro supuesto integrante del clan delictivo conformado en torno al sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Se trata de Fernando López, exministro de Defensa de Áñez, de quien se confirmó que está como refugiado en Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente brasileño que este domingo buscará su reelección, señaló que el ministro de Defensa de Bolivia también fue condenado a 10 años, pero vino a Brasil. Garanticé su presencia aquí y mientras yo sea presidente, él no sale de Brasil, sentenció Bolsonaro. El presidente también aludió al excomandante de la policía, Yuri Calderón, de quien dijo que está refugiado y que tampoco será extraditado. Dos ciudadanos más que este domingo estarán rezando a todos los santos para que Lula pierda en el balotaje. En el mundo, Bolsonaro vuelve a abrir el paraguas. A tres días del verificativo del balotaje en su país, el candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, volvió a insinuar que está en marcha otra maniobra electoral para favorecer a su oponente, Lula da Silva. Favorito en las encuestas para quedarse con el triunfo. Informó Bolsonaro que su partido presentó una denuncia ante la justicia electoral, según la cual decenas de radioemisoras dejaron de emitir la propaganda gratuita que le corresponde por ley, asegurando que más de 154 mil avisos no fueron transmitidos en todo el noreste del país, una de las regiones con mayor apoyo para Lula. Soy víctima otra vez, se quejó Bolsonaro, apuntando al PT partido de Lula que a su juicio se favorece con estas supuestas maniobras. Y mientras Bolsonaro sigue insinuando fraude, Lula continúa pidiéndole que se comprometa a respetar los resultados que emergen de las urnas este domingo, a lo que Bolsonaro responde con un profundo silencio. Y en los deportes, a falta de pan. La parálisis forzada del fútbol profesional permitió que otros deportes asomen en la agenda mediática deportiva. Es el caso de los Juegos Deportivos Universitarios que se disputan desde el pasado domingo 23 en la ciudad de Cochabamba. El Viceministerio de Deportes y la Confederación Universitaria Boliviana organizan este certamen que incluye 12 disciplinas deportivas y que convocó a cerca de 2.000 atletas, todos estudiantes de 17 universidades del país, tanto públicas, privadas, indígenas y de régimen especial. Los Juegos Universitarios 2022 concluirán este viernes 28 de octubre y en la jornada de ayer se definieron varios semifinalistas en diferentes especialidades, llevando por ahora la delantera en el medallero, la Universidad Local San Simón, seguida de la Gabriel René Moreno de Santa Cruz, la San Francisco Javier de Chuquisaca, y las Cochabambinas, Univalle y Católica.